Y ya estamos entonces listos para entrar en calor, ya un día tan frío y tanto que llueve en Medellín, pero no importa porque estamos listos con nuestros cócteles moleculares. Jota Sánchez, bienvenida a las tres gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Explícame, porque cócteles, cóctel y uno ya sabe como qué vaina tiene eso, un montón de mezclas, cosas, pero como así que moleculares. Bueno, molecular es el cambio de la estructura química líquida. Ah, podemos convertir el líquido en sólidos, en gelificados, humos, aires, en tierras. O sea, es cambiar como esa forma de tomarse un cóctel líquido en estructuras o cosas más sólidas, un poquito más sólidas. O sea, la idea es que esto sea toda una experiencia a la hora de disfrutar un cóctel. Es una experiencia de sabores en general. Bueno, y hay cócteles con y sin alcohol el día de hoy. Para las mamás que les gusta un traguito, un cóctel y a las que no toman nada también. Sí, totalmente. Podemos dar, pues, ese gusto a las personas que se toman algo sin alcohol, pero con una gran experiencia, o sea, distinta a la experiencia al tomarla, ¿cierto? Bueno, empecé a ser preparada. Sin alcohol toca porque estamos trabajando. Entonces les vamos a regalar unas sodas saborizadas. ¿Qué vas a hacer ahí a ver? Vamos a hacer unas sodas saborizadas. ¿Sodas saborizadas? ¿Esto es? ¿Esto que tienes ahí? Esto es C, toronjas, toronjas. Vamos a agregarle unas hielitos de CO2 comprimido. ¿Esto qué va a hacer? Nos va a hacer el efecto del humo. Entonces es como hielo seco. Eh, mirad. Es hielo seco. Es hielo seco. Ah, bueno. ¿Qué conocemos nosotros? Hielo seco. Entonces está ahí. Entonces eso lo que le va a dar es una magia. La da la presencia con una neblina, volúmito, vamos a sacar. Hielo para el cóctel. ¿Estos son qué? ¿Experimentos que ustedes han venido realizando y crearon una línea? Son cócteles comunes con distinta forma de expresarla o de vivir la experiencia, pues al tomarla. ¿Cierto? Vamos a agregarle un chorrito de limón. ¿Eso es qué? ¿Limón? Limón. Su mujer, pero mírame pues. Hay que cambiar las formas también de servir. Todo debe ser una experiencia como tal. En mi caso es con el exprimidor. A mí también. Bueno, ya, con sifón. Limón. Vamos a agregarle una parte carbonatada. Agua de Cels. Soda. Soda. Muy bien. Es conocida como el agua de Cels, generalmente. ¿Cómo? Agua de Cels. Agua de Cels. ¿Agua qué? De Cels. Agua de Cels. Y vamos a colocarle dos proleticas. Estas van a ser las presencias o los sabores de sandía. Ay, mira la presentación. ¡Qué osura! Y eso qué es, sandía concentrada. Sandía concentrada como tal. Usted le va a dar los sabores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí ya tengo el cóctel. Sí. Bien, puedan, prueben. Vamos a acoger las proleticas. Vamos a acoger las proleticas. Sí. Y se las vamos a incorporar al cóctel. A ver, yo me hago acá para que se pueda ver también. Y yo no sé si alcanzan a escuchar. Sí, lo escucha. Sí, sírvele. Ya, pues. Va. Una. Y dos. Vamos a agregar las dos proleticas para que quede con una presencia. Y no tiene alcohol. Más fuerte sabor. Totalmente sin alcohol para ustedes. Obviamente. Le queda uno pegado a eso la lengua. Obviamente, estas versiones también se pueden hacer con alcohol. Que echemos aquí el celular. Echemos aquí el celular, a ver. Antes, vamos a agregarles unas esferitas. ¿Qué? Unas esferas y eso es qué. Estas esferas son sabores en forma de esferas o de caviares falsos, que se le dicen. Son de cereza. Sí. Ay, hombre. Y salud. Y salud. Feliz Día de la Madre. ¿Ya está? ¿Se puede tomar así? Se puede tomar así. Ay, qué delicia. Más súper refrescante. Ay, delicioso. Ay, muy rico. Y además, muy fácil de preparar. Obviamente, ustedes tienen acá toda una experiencia. Pero en casa, quienes se miden y quieren hacerlo, aprovechando el fin de semana, pues miren, es supremamente rico y fácil de hacer. Muy sencillo. Súper. Sí, el problema es que todo viene con, más que todo, con unos químicos que nos ayudan a cambiar la estructura líquida, a las esferas, a los sólidos, a los humos. Alginatos, como se llaman todas esas cosas. Alginatos, sodio, calcín. Ajá. Entre una gran variedad. Divino, divino. Además, por ejemplo, este falso caviar. Vamos con la otra. El falso caviar de cereza. Vamos con la otra. Pasame un pedacitico de eso. Digamos que esto lo exponen a una mezcla, una mezcla especial de dos sustancias. Y se forman estas bolitas. Cuando tú las comes, se explotan en la boca y se le siente el sabor. Lo que hace es que eso hace una membrana por fuera y por dentro sigue siendo líquida totalmente. Una gelatinita. Sí. Acá pueden ser unas sangrías. Bueno. Vamos a ver tragos generales. Vamos a hacer otro. De algún destilado. Sí. Con esferas, también con sabor. Sí, vamos a hacer unos muy bonitos. A ver. Muy, muy bonitos. Vamos, vamos, vamos. Esto de otra experiencia son unas paletas de sandía. ¿Paletas? Paletas de sandía. A ver. Con margaritas sin alcohol hoy. Margaritas sin alcohol. También podemos hacer las mismas paletas con alcohol. Sí. Entonces vamos a hacer una capa de... Tequilita. Con tequilita. Esto es nitrógeno líquido. ¿Es qué? Nitrógeno líquido. ¿Lo que usan para los helados? No. Sí, sí, sin nitrógeno. Es más como a menos... Para hacer eso, para hacer como helados caseros, los helados con alcohol. Ajá. Ya que el alcohol no se congela fácilmente. Sí, mientras más grados tenga el alcohol, menos se congela. Ajá. Entonces. Hay que descrecer. Ahí no puede uno poner la mano porque se quema, ¿no? Si la dejas dentro, sí. Si se cae, no, solamente rebota. Listo. Tú vamos a poner las paleticas. Que son trozos de sandía. Son trozos de sandía infusionadas. Estas son infusionadas por medio de diosmosis, o sea, que se dejan al vacío para que se le agregue el sabor, o sea, le inyecte el sabor a la sandía. Ajá. ¡Mmm! ¡Daniño! O sea, todas estas técnicas, estas como las de Ferradria, el español, y, bueno, y otros que lo antecedieron también, pero es como, sí, mostrar que nada es lo que parece, ¿no? O sea, cambiarle un poco la forma a los ingredientes y sorprender con... Ay, pero esto es muy chévere, o sea... Esto puede ser también genial para un evento de cumpleaños, de unos niños, 15... Sí, yo te imagino. Serían puras paleticas. Queda uno, pero mejor dicho, la fiesta inolvidable. Ay, yo cumplo años de entre poquito. Bien, nos puede invitar, con mucho gusto. Ay, bueno, sí, hacemos algo bien especial. O sea, con eso yo puedo hacer mojitos, margaritas. Mojitos, margaritas. Vamos a hacer como la sandía o la fruta, con el sabor que ustedes quieran. O sea, una sandía con sabor a mojito. Y con licor o sin licor, ¿cierto? Lo bueno es que los que son sin licor puede uno repetir muchas veces, ¿sí? Y en general los que son sin licor para los niños. Pues los que son con licor de dosis moderadas, sin exceso. Ahí lo que estás haciendo... Entonces, ya sale la palética. Congelada. En el agüita, agüita de la margarita. Sí. La vamos a dar por aquí. Esta la podemos dejar así, con un poquito de sal. Sí. Uy, con pique. Con salpicantica. Con salpicantica. Con tajín. ¿Qué conocemos? Pero también podemos hacer esto. Ponemos la paletica. Ajá. Y la ponemos en nuestras esferas. Las va a pegar también. Ay, miren. Por la infusión. Y ya acá, invita... ¿Cuánto me dura así? No sé, descongela, no sé. Sí, sí, sí. Sí, claro. Después de cierto tiempo. Sí. Pero te duran buenos minutos. Y uno brinda así, ¿sabes? Salud. Ah, bueno, estas dos se las pueden empezar a comer ustedes. ¿Ustedes tienen alcohol? No tienen alcohol. No tienen, entonces... Cero alcohol. Pueden arrancar sin problemas. Es que... Menos malos, hoy trajimos muchas. Salud. Ay, eso sabe tan bueno. ¿Qué es esto tan increíble? El punto es lo mismo, es una experiencia. Pero normalmente, ¿eso es un negocio? ¿O tú vas a... ¿Eres un bar físico? ¿O van a las fiestas, montan la barra? Somos un grupo de eventos. Se llama Elixir Molecular Cocktail. Nosotros nos encargamos de hacer eventos de coctelería molecular. Sí. Casa, matrimonios, cumpleaños, eventos especiales, todo lo que quieran, con la coctelería molecular. ¿Y este contraste de picante? ¿Sí o no? Yo estaba buscando por ese... ¿Tienes una tercera opción para hacer? Y por último tenemos una tercera opción. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer el común mojito, que hemos visto, que ya todos conocemos, pero en otra experiencia, otra forma. Bueno, entonces, cuéntanos. Esto, obviamente, necesita unas sustancias, unos químicos especiales, que son químicos que todos están aprobados por la industria alimenticia, todos lo pueden consumir con tranquilidad. La mayoría de ellos importados. Nosotros también puedes encontrar en Elixir Molecular Cocktail los químicos para trabajar la molecular. También se encargan de vender cómo están los químicos. ¿Y no en clases? En clases no, pero capacitaciones sí. Ah, está chévere. Vamos a hacer eventos de capacitaciones. Bueno, vamos antes de que pueda alcanzar a hacer rápidamente el común. Vamos a agregarle una mezcla o un premix ya de mojito. Sí. Ya viene listo. En el Jiguer es un Jiguer humedador, vamos a ver. El mojito que normalmente tiene limón, tiene hojas de menta. El mojito tiene limón, hojas de menta, azúcar. Azúcar. Agua carbonatada. Sí. Y el ron sí va con alcohol. Sí. Sin alcohol, pues... Un ron blanco bien bueno. Bueno, en general, ron blanco sí, pero un ron oscuro también puede quedar bien. Bueno, Beni, pero estas paletas están buenas. Bien, pues, atrás. Pero buenas. Bueno, ¿y ahí entonces qué le pusiste? ¿El hielo? El hielo. ¿Para que salga? El hielo. Desde el inicio le agregamos el hielo. ¿Y nitrógeno? No, solo hielo. No, solo hielo, sí. Ajá. Así es. Y terminamos, pues, con la parte de agua carbonatada. Para completar este cóctel. Ay, además se ve tan bonito. Sí, la parte de insalino. ¿Por qué? Ven, aquellas esferas que son como uvas son que también... Vamos a... Aquí tenemos distintas esferas, ya les explico. Estas esferas como de uva, tenemos de gaseosa, de naranja. Pueden desferificar los sabores que ustedes quieran en una esfera. Esto es una esferificación invertida, se hace una capa más grande. Pero sigue siendo totalmente líquida por dentro. Si quieren, pueden probar una. Sí, sí queremos. Es súper genial. Sí, 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 queremos. Una de estas. Vamos a agregarle unas bolitas a este mojito. Esa es de naranja. De naranja. Gracias a esa naranja. Bueno, estas están más duritas. Para que estén más duras, tienen que pasar más tiempo en la mezcla. Ay, no, míramelo, el colorido. Esto está sencillamente espectacular. Bueno, como pueden ver, ahí tenemos un mojito ya molecular. Aquí ya tenemos lo que serían margaritas, tomamos aquí una margarita de lichi. Les presentamos una margarita de lichi. Una margarita de lichi. Sí, totalmente. No, pero esto está margarita. Esto está margarita de lichi. Pueden probar este mojito también, sin alcohol. Sin alcohol. Totalmente. Y espuma, o sea, se pueden hacer espumas. Pueden hacer espumas. Pueden hacer espumas, aire, tierras, esferas. Esferas. Podemos hacer... No, pues, saludos. Cuando uno se le ocurra hacer, pues, Jota, gracias por acompañarnos el día de hoy. Eso está delicioso. Qué rico. Este, ¿me están preguntando por este? ¿O por cuál? Por este me están preguntando. Delichis, margarita de lichis. Ese es, no, este es una margarita de lichis. Sandra, prueba esto. Una sangría para una boda. Delicioso es poquito. No que... Venga, venga, choquela. Esto está espectacular. Muchas gracias. Descreste. Bueno, pues, mientras... Disfrutamos. No nos tomamos los cocteles hílicos. Nos tomamos tristemente estos cocteles. No, son muy ricos, son muy ricos. No, pero también son muy buenos. No, no, son muy buenos. No hay nada más bueno que vivir las fiestas inconscientes. Elixir Molecular Cocktails en las redes sociales. Elixir Molecular Cocktails. Ahí está, chévere. Gracias, Jota, por habernos acompañado. Gracias, Jota.